La pobreza es muy dura, porque uno a veces tiene para comer, a veces no tiene. Entonces, en ese sentido, es muy dura para uno. El día que no hay un jornal, ese día uno aguanta hambre. Gracias Fundación Compasión, Clínica Soma Medical Center. Dios les bendiga grandemente. Mucha alegría, mucha emoción. Gracias. Muy difícil para un papá darle a sus hijos lo que necesitan. Y al mismo tiempo lo que se merecen. Pero sienta que usted la consiguió desde su trabajo, desde su honradez, desde su lucha constante y desde la oración. Gracias doctora. Dios les reconoce a ustedes esa generosidad, esa entrega. Y hoy con una expresión muy sencilla, pero muy sentida, se les manifiesta con esta vivienda. Porque sabemos también que ustedes llegaron como desplazados, que el municipio de Caimito los acogió. Eso nos parece muy hermoso. Ojalá los alcaldes tuvieran esa actitud de acoger al desplazado. Pero lo más significativo, y me lo decía Isabel, es la decisión y la valentía de asumir la vida del hermanito de Luzmila, ¿no es cierto? Es tu hermanito. Y de asumirlo y sacarlo adelante. Luzmila, Luzmila, por su valentía, por su decisión y esposo, ¿no? Eso, por la valentía, por la decisión, por la generosidad, por la entrega. Dios nos, nosotros somos simples mensajeros. A través de una institución muy linda que ustedes ya la colocaron en la cartelera, Soma Medical Center de los Estados Unidos, Dios se manifiesta por esa decisión y les entrega esta casa. Yo creo que es una llave de felicidad. Sabemos que lo material no hace la felicidad, pero ustedes ya demostraron que lo espiritual, lo humano, los valores en esencia ya los cimentaron. Pues ahora que venga la casa, bendito sea el Señor. Esta es una habitación con toda la comodidad. Gracias. Más que merecido. Se la lucharon. Mire, el solo hecho de haber tenido paciencia, eso ya los hace merecedores. Ingresen. El vestuario, porque nuestros amigos televidentes, aparte de toda la ayuda para la estructura de la casa, también ayudan a dotarla. A la cuenta de tres, dos, uno. Una familia que, como lo decíamos, en medio del desplazamiento, encuentra acogida y lo más lindo, Dios les provee un techo, una casa muy digna. Dotada con ollas nuevas de imusa, con todo lo de imusa, y los recipientes de persal. Con todos los recipientes, con el mercado listo, con todas las ollas, con todos los cucharones, toda dotada. A mí me genera mucha tristeza que a veces los baños no tengan ese nombre. Parecen unas letrinas, unos espacios con unos plásticos. Improvisados. La dignidad del ser humano comienza por allí. Entonces, observen ustedes ese baño con esos baldocines, con esos acabados, con esa ducha que, pues, deja caer el agua, ya no es el agua de la lluvia la que emparama, la que hace daño, sino esa sensación tan agradable. Reitero mis agradecimientos a Soma Medical Center de los Estados Unidos. Bueno, pues, que Dios los colme de amor y de muchísimas bendiciones. ¡Bravo! Gracias.